Les tengo un chisme, un chisme bien grandote. Hoy me llegó mi visita de Lindy y están dos chicas. A ver amigos, aquí las amigas les van a dar una información. Y bueno, los invitamos a que puedan... El Instituto de Vivienda da créditos para la vivienda, para una construcción, un mejoramiento, una ampliación, un refuerzo. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy es miércoles 21 de septiembre y vamos a preparar unas enchiladas relativamente vegetarianas. ¿Por qué digo relativamente? Porque quieren que sean vegetarianas totalmente, pues no les van a poner ni crema ni queso. Por todo lo demás de la preparación, están muy económicas, exquisitas. Quedan como todo lo que hacemos en este su canal. Así es de que acompáñenme a ver los ingredientes. Vénganse, vamos. Yo aquí tengo estos plátanos que es un kilo 600 gramos. Ya los lave muy bien con jabón y con zacate. Ocuparemos también cebolla al gusto. Una parte así y otra rebanada para el final. Necesitaremos crema. A mí me encanta esta crema y me parece conveniente porque no se descompone tan fácil. Es muy buena y tiene muy buen sabor. Un poco de queso panela. Esto es un cuarto. Suficiente pimienta. Como yo no tengo caldo de verduras ni caldo de pollo, voy a utilizar consomé nor suiza de este granulado. Y voy a fabricar mi caldo que necesito ahorita para incorporar este mole que compré, que son 650 gramos de mole en polvo almendrado. Y también ocuparemos ajo picado, el necesario, y tortillas, la cantidad que ustedes gusten. Ya tengo yo aquí unas tortillas que compré. Están frías ahora, pero para prepararlas al final, verán de qué manera las vamos a integrar. Por lo pronto ya tengo hirviendo aquí dos cacerolas con agua. Ahorita les voy a decir por qué son dos. Esta es para los plátanos. Así con todo y piel. Miren, ya está hirviendo. No tiene nada, ni sal ni nada. Con todo y piel, por eso es importante lavar los plátanos muy bien con jabón. Y el sacate los vamos a poner a hervir con todo y la piel así. Los vamos a dejar ahí hasta que se les reviente la piel y estén suaves. Los voy a tapar. Y vamos a darles unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Los vamos a revisar a calor alto. Y esta otra agua, que también ya está hirviendo. Yo voy a hacer ahí a calor bajito para que no se caiga. Voy a hacer mi caldo de pollo. Tiene calor bajito porque si le dejo calor alto, se puede derramar, se sube. Voy a dejarlo ahí que hierva un rato. 5 minutos lo voy a dejar hervir. Voy a poner una cacerola a calentar ahora también. Utilizaremos también aceite. Aceite de cártamo es el necesario. Fíjense que rápido vamos a preparar, ¿eh? Facilísima esta idea y les va a encantar. Que poquita grasa le puse. Vean ustedes que para qué preparo tanta comida. No es para mí solita, amigos. Todo lo que ustedes ven que yo preparo, siempre lo comparto con toda mi familia. Todo lo que preparo siempre, siempre les ando llevando a mi mamá. Y Clau come aquí. Y su servidora también. Para uno o dos días me alcanza esta preparación. Bueno, amigos, vamos a poner ahí, ya que está caliente, cebolla. Esta cantidad de cebolla. Voy a sabrocear este aceite. También ajo al gusto. Y eso lo voy a freír. Lo voy a freír muy bien. Ya que esté bien transparente y guisadito esto, regresamos. Mientras están sazonándose el ajo y la cebolla, el mole que compré, lo voy a integrar en un traste. Y ahí le voy a incorporar poco a poco el consomé que fabriqué. A este ajo y cebolla que ya están bien guisados en esta parte, le vamos a agregar aquí pimienta molida. Está bien guisadita esto. Aquí, porque aquí vamos a echar el mole. Aquí lo vamos a integrar. Le van a bajar el calor aquí. Caldo de pollo o caldo de verduras. Estas enchiladas no van a gastar mucho, amigas, porque no vamos a utilizar carne. Verán qué delicia les va a quedar. Este mole aquí en el mercado de la zona me costó 40 pesos el cuarto. Seguramente por otros rumbos estaba más económico, pero costó 40 pesos el cuarto. Esto que vieron ustedes que eché fueron 75 pesos de puro mole. Y luego me gasté. Me dieron a 20 pesos el kilo de plátano macho. Fue un kilo 600 gramos lo que compré de plátano. Ocupamos nada más dos cebollas. La cebolla sí está cara. Me costaron 10 pesos dos cebollas. La crema. Esa crema pueden ustedes comprar una más económica. Esa crema cuesta 30 pesos, pero tiene 485 mililitros de crema. Y no se descompone tan fácil, les vuelvo a repetir. Aquí esta parte del mole van a guisarlo bien. Lo van a sazonar, lo van a probar. Si está picoso le ponen chocolate, azúcar. Lo van a componer a su agrado. Está bien rico. Los plátanos continúan su proceso. Miren, ya se reventaron. Ya les voy a apagar. Y los voy a retirar ahora del calor. Miren, ese consomé que preparé parece que lo medí. Todo se lo puse a la cacerola de mole que hice. Miren. Pero como debe de hervir para que no nos den agrura, tiene que estar bien cocido el chivito. Lo voy a dejar ahí hirviendo y luego en los procesos cuando preparemos, el mole se va espesando con el paso del ratito que está hirviendo. Cuando se va espesando, lo voy a poner acá de este lado, el calor bajito. Lo voy a dejar ahí que se cocine unos 15 minutos. Lo voy a tapar ahorita y de vez en cuando le voy a venir a mover. Los plátanos los voy a retirar del calor. Los voy a poner en una charola para que se escurran y se enfríen para poder trabajar. Lo que sigue, está bien simple esta receta. Los voy a retirar, los voy a poner aquí. Los vamos a dejar enfriando ahí. Los vamos a retirar la piel. Los vamos a poner en una bandeja. Los dejamos enfriar aquí. Ya tengo otra cacedula bien caliente, amigos. Le voy a poner grasa, un poquito de aceite. Aquí vamos a freír el puré de plátanos que vamos a hacer. Y vamos a hacer lo mismo que hace rato. Voy a poner bastantita cebolla. Son tres cuartos de una cebolla, pero este es al gusto. Vamos a hacer lo mismo que con el mole. Súper guisadita esta parte. Mientras está, hacemos esa parte. Los plátanos que ya están fríos, los vamos a apachurrar. Yo ocupo un vaso. Yo ocupo un vaso. Me acomodo muy bien con el vaso. No me lastima mis manos. Los plátanos solamente deben de gustar que se suavicen con lo que hicimos del agua. Ya que están bien hechos puré, los reservamos. La cebolla. Fíjense en lo que se guisó la cebolla, hicimos el puré. Miren, ya está transparente. Le vamos a poner ajo al gusto también. Le vamos a agregar aquí también suficiente pimienta. Y ya ahora sí, vamos a agregar el puré que tenemos listo aquí. Lo vamos a sazonar, le vamos a poner sal, lo vamos a probar. Y ya que nos quede a nuestro gusto el paladar, lo reservamos. Dejamos que se refiere un poquito. Así, vamos a sazonar todo esto. Lo vamos a integrar muy bien. Y regresamos. Y ya luego amigos, nada más calientan sus tortillas, las humectan con grasita. Les ponen un poquito del plátano que ya tienen bien sazonado. Le ponen a su tortilla. Hacen sus quesadillas. Ya que estén bien, bien doraditas. O suavecitas. Las ponen en el mole. Y las servimos. Y ya las preparamos con las cebollitas que tenemos reservadas. La crema. Y el queso. Estas enchiladas vegetarianas, entre comillas, ya quedaron listas para comerse. Están exquisitas y bien sencillitas de preparar. Espero les guste. Manitas para arriba. Hola, gracias. Hola, queridos amigos. Hoy es miércoles 21 de septiembre. Ahí vienen los gritones para empezar. ¿Y qué creen? Que les tengo un chisme. Un chisme bien grandote. Hoy me llegó mi visita de Lindy. Y están dos chicas bien guapas y ya les platiqué del canal. Y ya se suscribieron con nosotros. Así es que ahorita están trabajando. Aquí andan bien trabajosas. Miren. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ven, amigos? Ella es la arquitecta Fabiola. Y la trabajadora social Fabiola. Y trabajadora social Fabiola. Así que puras Fabiolas. Yo tengo una hermana que se llama Fabiola. Qué coincidencias. Pero miren, hoy ya vinieron a hacerme la visita y están aquí ya. Desde cuando la estaba yo esperando. Vinieron el otra vez equivocadamente. Hoy es día de suerte, hoy es día de nuestro en vivo. Y ahorita ellas van a degustar lo que ya estoy preparando para la tarde noche de la reunión con ustedes. Entonces, un abrazo. Se las quise presentar. Bye. Gracias. A ver, amigos. Aquí las amigas les van a dar una información. Y bueno, los invitamos a que puedan asistir a las pláticas informativas en el Instituto de Vivienda. El Instituto de Vivienda da créditos para la vivienda, para una construcción, un mejoramiento, una ampliación, un refuerzo. Y son créditos accesibles a la palabra, sin hipoteca y al alcance. Ahora sí que los invitamos y con gusto los recibimos. Entonces, se pueden acercar a la alcaldía para buscar cuál es el módulo que les corresponde, dependiendo de la alcaldía donde nos vean. Solamente es nivel Ciudad de México. No hay nivel nacional. Entonces, los esperamos. Las puertas están abiertas para el Instituto de Vivienda para ustedes, que puedan tener un crédito accesible. Bienvenidos. Si hayan bienvenido, los esperamos. Y los esperamos. Bueno, muchas gracias. Bye. Bye, bye. Pues bien, amigos. Aquí tienen esas enchiladas. Se van a chupar los dedos, se los anticipo. Que conste que sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Y el conejillo de indias, pues aquí ahorita les va a dar la degustada, la degustada. Bien caliente. Sí, bien esforzada, bien esforzada yo. Ahí te voy. Ay, me faltó la crema, espérate. Espérate, aguanta. ¿Cómo que sin crema, señora? Ustedes perdonen. A ver. Ay, inmensa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, en la torre, pero sí está caliente. Deja que... Es que apena la ciste. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué es? ¿No les agarras el sabor? ¿Qué tienen adentro? A ver. Adivina. Adivinador. ¿Les agarra el sabor? ¿Cómo a dulcecito? Pero, pero rico, pero bien rico y no la neta, no sé. Es plátano, macho. ¡Cállate! Pero guisado y está. ¿Qué tal está? Ay, qué rico está. Manitas, por favor, manitas. Manitas, manitas. Verán que no se van a arrepentir si las hacen. Vámonos, amigos, a la reunión. Gracias. Estas chicas del INVI, bien profesionales, amigos. Gracias.